Si tú presa y se me falta, yo me muero, yo me muero por tu amor Si tú presa y se me falta, yo me muero, yo me muero por tu amor Por ese amor, si algún día me llegara a soportar, no sé qué sería de mi vida, yo me muero Si tú presa y se me falta, yo me muero, 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 yo me muero por tu amor Eso es, ¿verdad? Rico Así Bonito Peipe Eso, Chirme y Guavane, para mi gente de Apochopa Y lo cantamos, ¿ya? Sabes que yo voy a llorar Si tú me dejas, si tú te vas, si tú te llegas con otro amor Sabes, corazón Sabes que yo voy a llorar Si tú me dejas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te llegas con otro amor Escucha, corazón Si tú me dejas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, yo me muero, yo me muero, yo me muero por tu amor Unica más Unica más Unica más Unica más Unica más ¡Unica más Unica más Unica más Sabes que yo voy a llorar, si tú me dejas, si tú te vas, si tú te alejas con otro amor. Sabes que yo voy a llorar, si tú me dejas, si tú te alejas con otro amor, si tú te alejas con otro amor, si tú te alejas con otro amor. Yo me muero por ti. Chiqui, yo no sé de mí, eres vida para mí. Si tu presente me falta, yo me muero por tu amor. Ya por seguro, mi amor, que a mí nada me va a matar, no te perderé la vida cuando déjese quererme. Ya por seguro, mi amor, que a mí nada me va a matar, no te perderé la vida cuando déjese quererme. Y tú te echas con los palmos arriba, la familia Moreles. Y arriba las palmitas, con las alas, la familia Moreles, arriba. Así. Baila. Y gusta. Con chicas. Con chicas. Tu amán. Muévete pues tú. Los perejillos. No te agarres, no te vas a participar. ¿Qué pasa? Así. Y ahora. Hoy. Vamos chicas. Arriba las mujeres. Sí. ¿El sol? Ya chicas. Petitas. 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 Así. ¡Eso! Ja! Zapachadínito. Zapachadínit. Zapachadín. Zapachadínit. Zapachadín. Zapachadínto. Com chicas. Así, 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 así. Caminos. Así, 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 así. La familia Morales, ¿dónde está la familia Morales? Saltando, 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 saltando. ¡Hoy un ritmo! ¡Siga, siga, siga! ¡Eso! La familia Rebrina. ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Sas pecheadito! ¡Eh! ¡Sas pecheadito! ¡Sigue! ¡Sas pecheadito! ¡Sigue! ¡Sas pecheadito! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Los elegidos! ¡Apúntanos por favor! ¡Sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! Señoras y señores, damas y caberos Es el momento promiso para presentar a cada uno de los músicos A GERIAL MUSIC ¡Sigue, sigue! ¡Entonces! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ellia Roja de Trónico! ¡Ellia Rosales! ¡Sí, ahí está! ¡Por favor!